Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un nuevo avance de lo que veremos del capítulo de mañana en Echatlón, Estados Unidos. Veremos que este avance comienza con los participantes del equipo de los contendientes hablando sobre sus nuevos refuerzos. Realmente están contentos con los participantes que han llegado, pues se les han visto bastante rendimiento y participación. Incluso hoy lo pudimos ver en la competencia por el lingote, que una de las participantes del equipo de los famosos que apenas acaba de llegar, realmente se puso a la par y por poco se gana este lingote al ser una de las primeras en hacerlo. Lo que vimos es que realmente están convencidos de que vienen a hacer un buen rol dentro de Echatlón. Mientras tanto, el día de mañana se va a jugar por un premio importante. Mañana podría ser algún tipo de viaje, algún tipo de fiesta, algo de recreación para los participantes y vemos que se enfrentan en el circuito de barro. Un circuito que sabemos todos que es bastante difícil, pero los participantes que ya están acostumbrados disfrutan de este circuito. Mientras tanto, en este también queremos informar asuntos importantes que vienen sucediendo dentro de Echatlón, ya que son noticias que andan circulando por allí. Una de estas es que sabemos que para este domingo no va a haber duelo de eliminación. Va a haber un próximo duelo de eliminación donde se van a enfrentar dos participantes masculinos. Sería uno del equipo azul, Rafael Soriano, y uno del equipo rojo, Rodrigo Romer, que acaba de ingresar a Echatlón. Rafael termina eliminando a Rodrigo Romer. Esto es lo que se está circulando por allí en las redes sociales y muchos spoilers de lo que se habla. Sería la eliminación de la semana número 12. También se habla de unas posibles sanciones a dos participantes. Dos participantes, una masculino, un masculino y una femenina. Se habla de que al parecer a estos participantes se les expulsa y se les sanciona de Echatlón, Estados Unidos. Esto es algo que realmente aún no se aclara el tema ni la razón, pero sencillamente sabemos que al parecer son dos personas importantes dentro de la competencia. También el pronto regreso de Jacobo García, que sabemos que es un excelente productor de este Echatlón, que es el presentador que siempre hemos acostumbrado a ver. Así que ya vamos a ver qué va a suceder en este próximo duelo de eliminación. Si será cierto que Romer va a terminar saliendo de Echatlón. Así finalizamos el avance. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.